Música 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 Para llevar el tapatero Para llevar el tapatero Para llevar el tapatero Para llevar el tapatero Que la vida Vía es carnaval Pase y vengo El asiento No quítense Aquel tornillo Que desombra Vivense De cualquier arrepentimiento Y Más creen Yo Que Desimplir Ser Vivense 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 La E Música Te Música 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 Puede que me cierre el traje de domingo y la influencia Le siente tan bien Puede que me cierre el traje de domingo y la influencia Puede que me cierre el traje de domingo y la influencia Puede que me cierre el traje de domingo y la influencia Ya es carnaval, paz y vive en tu menaciento Y fíjense aquel tornillo que no le sobra Y pierede ser de cualquier alimento Y la reunión Es imponer el ser Arriba el papavero Arriba el papavero Arriba el papavero Tiratera Arriba el papavero Arriba el sapo del perro Arriba el papavero Tu salguit tirada Tu salguit tirada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!